Y desde la Casa de la Hermandad de Nueva Andalucía, la Iglesia de la Campana, el Cristo resucitado que también ha salido tanto en San Pedro como en Nueva Andalucía. Y bueno, como estáis viendo, es un recorrido corto, en el cual solamente unos 20 minutos o media hora es lo que ha tardado en dar la vuelta. Y bueno, pues se recoge en la iglesia donde el coro le va a cantar, va a mecer esta imagen. Y es un acto muy bonito. Como los primeros días hay poca afluencia de público, también hoy domingo, muchas personas han ido ya a su lugar de origen y se ha notado también el tiempo, que Marbella por lo visto se ha suspendido, pero aquí no. Aquí está saliendo, hace sol y está todo transcurriendo con toda la normalidad. Y ya está saliendo, Y ya está saliendo, Y ya está saliendo, Gracias. 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 ...es una ceremonia muy especial y muy bonita... ...y como bien has comentado, muy, muy emotiva. Sí, de verdad, bueno, vemos que hay muchas mujeres... ...como otra vez hemos visto otros años... ...muchas mujeres jóvenes además, sacándonos... Pues sí, además que nos da mucha alegría... ...pues son canteras que vamos renovando nosotros siempre... ...desde la labor que siempre hemos tenido aquí... ...desde nuestra niñez, de la catequesis... ...todos hemos confiado en la juventud... ...sabemos que el valor añadido... ...y un patrimonio al que hay que mimar... ...al que hay que cuidar y nos ha hecho muchísima ilusión... ...porque además este año... ...cada vez se apuntan más jóvenes... ...y ya te digo, hay un grupo ahí estupendo... ...al que nos estamos apoyando mucho... ...y el que está confiando también muchísimo... ...y no hay más que darle la enhorabuena... ...y las gracias por su esfuerzo y su ilusión. ¿Cuántos portadores y portadoras hay en este trono? En este trono son unos 18, unas 18 personas... ...te puede fallar una o dos, dependiendo también... ...porque bueno, aquí la juventud que también trabaja... ...y hay mucha hostelería y entonces... ...pues es esta fecha fuerte... ...en el que tienes que ir barajando con camis... ...pero bueno, la media de personas... ...es más o menos las 18 personas para este trono. ¿Cómo te ha ocurrido esta semana? Que es una semana pues de sufrimiento, ¿no? Por todo lo vivido... ...y pero hoy es un día glorioso, ¿no? ¿Cómo se ha vivido? Bueno, la semana de pasión se ha vivido pues eso... ...pues un poco también vigilantes al tiempo... ...el tiempo ha sido un interlocutor muy directo... ...que nos hizo que el miércoles tuviéramos que tomar la decisión... ...en vista de lo que estaba sucediendo en Estepona y Marbella... ...de acortar el recorrido... ...porque claro, si a lo mejor te pillan en un punto más lejos... ...es más peligroso a la hora de volver, el mojarse... ...y todo lo que conlleva... ...y luego el Viernes Santo, que el Vía Crucis... ...que te quiero agradecer aquí... ...a todos los vecinos que habían preparado sus altares... ...pues justo cuando también decidimos salir... ...se pone a chispear otra vez... ...y entonces tenemos que volver a regresar... ...y hicimos el Vía Crucis dentro... ...independientemente de esta inclemencia meteorológica... ...por lo demás, pues muy bonito... ...una participación muy activa... ...y como siempre, pues con toda la voluntad y el esfuerzo dedicado. Bueno, vamos a pasar por aquí el Cristo... ...vamos a rezarle que nos dé salud y nos proteja de todo... ...más gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.